Queridos hermanos de Colombia, quiero aclarar que ni el presidente Iván Duque, ni la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, me han llamado a sacar demonios de la casa de Nariño. Yo soy un colombiano más, que quiero abrazar a mis hermanos los colombianos. Quiero aclarar que si yo voy a un lugar, voy a llevar un abrazo de Dios y la bendición de Dios. No nos maltratemos más por las redes. Colombianos, respetémonos. Le pido perdón si he herido a alguien y no nos maltratemos. Lo vuelvo a repetir. Yo no he sido invitado a sacar demonios. No saco demonios. Yo lo único que sé es llevar el amor de Dios. A todos mis hermanos colombianos, como el Papa Francisco dice, bendíganme. Yo bendigo, no solo bendigo al nuevo presidente, a su nueva vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, sino que bendigo a todos mis hermanos, a todas las familias de Colombia. Los quiero mucho y Dios les guarde.